Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de la inflación, de la Reserva Federal, de lo que pasó en la reunión que dijo Jerome Powell sobre la inflación y cuáles son las medidas que se van a tomar para intentar controlar la inflación. Entonces, espero que te guste el video de hoy y bueno, prácticamente vamos a... voy a exponer mis opiniones al respecto, te voy a explicar un poquito lo que entendí y espero que te guste el video. Entonces, lo que yo entendí de esta reunión de la Reserva Federal, algunas veces utilizan un lenguaje un poco tedioso, una vaina, pero bueno, son prácticamente aproximadamente tres puntos son los que yo entendí. Impon la atención. Ya al finalizar, si tenemos tiempo, te voy a hablar de las acciones o una acción que yo estoy intentando ver si todo este tema le hace caer más para comprar más a largo plazo, que es la que me gusta, bueno, es Tesla, había venido cayendo debido, seguramente, porque Elon Musk se estaba vendiendo y por todo ese dinamismo con la inflación. Entonces, pues, quedate hasta el final y bueno, vamos a empezar. ¿Qué fue lo que se habló y qué fue lo que entendí en esta reunión de la Reserva Federal? ¿Qué dijo Jerome Powell frente a la inflación? Entonces, pon la atención. El primer punto, muy importante, es que la Reserva Federal iba a disminuir el tapering y iba a terminar con el tapering hasta marzo del 2022. Lo va a ir disminuyendo hasta terminar con el tapering hasta marzo del 2022. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es tapering? Bien, es muy sencillo, no lo quiero poner muy complicado. Imagínate que el tapering es una manera de, la forma en que la Bolsa, perdón, en que la Reserva Federal inyecta dinero a la Bolsa de Valores o a la economía. Ponlo así en palabras llenas. Es la manera en que la Bolsa inyecta dinero a la economía, la Reserva Federal inyecta dinero a la economía. Es la manera en que se imprime dinero, por no así. Así de simple, no lo quiero complificar más. Entonces, en otras palabras, la Reserva Federal va a ir disminuyendo paulatinamente la manera en que inyecta dinero a la economía y va a terminar de inyectar dinero a la economía hasta marzo del 2022. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no termina de inyectar dinero a la economía? ¿Por qué no finaliza con esa tarea? Porque, y sería muy bueno en un punto, porque si finaliza y ya no inyecta dinero a la economía y mañana dice, no inyecto más dinero a la economía, pues se puede de pronto más a largo plazo controlar la inflación, ya se puede tomar medidas más drásticas para mover o disminuir la inflación. Pero lo que dijo Jerome Powell es que quiere ir disminuyendo el tempering, la forma en que se imprime dinero y se invierte a la economía, y se inyecta a la economía paulatinamente. ¿Por qué? Porque si lo hace así de zarpazo, es como cuando tú te vas a, o sea, te van a hacer una cirugía, entonces no quieres experimentar el dolor de una vez, o tienes dos opciones, experimentas un dolor muy fuerte, muy severo, en un periodo y corto periodo de tiempo, en un breve periodo de tiempo, o experimentas un dolor no tan fuerte, en un periodo más expandido, o sea, en un periodo más largo de tiempo. Entonces lo que está diciendo la Reserva Federal es que no quiere hacerle pasar mucho dolor a la bolsa y quiere ir disminuyendo poco a poco esa inyección de capitales a la economía. Entonces es la razón por la que dice que hasta marzo va a finalizar con la inyección de capitales a la economía, que es lo que se traduce como tapering. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, cuando finalice con el tapering, es decir, por allá en marzo, cuando ya termine de inyectar dinero a la economía, la Reserva Federal, lo que se va a enfocar ahora es aumentar la tasa de interés. En marzo, cuando ya finalice la inyección a la economía, cuando ya lo haya disminuido, de ahí en adelante se va a enfocar en aumentar la tasa de interés. En otras palabras, palabras llanas, por allá en marzo probablemente veamos que la Reserva Federal aumente la tasa de interés. Es decir, que no quiere hacer las dos cosas a la vez, no quiere quitar la inyección de capitales y después ponerle y aumentar la tasa de interés, que sería lo más rápido, sería un sufrimiento bien pesado, la bolsa puede desequilibrarse bien feo, pero la inflación de pronto se controlaría más. Entonces, lo que quiere hacer este señor es hacerlo paulatinamente. Primero, dejamos de inyectar dinero. Después, cuando ya dejamos de inyectar dinero, nos enfocamos en aumentar la tasa de interés. Entonces, lo quiere ir, como dicen, vamos por partes. Primero hacemos esto, después hacemos esto. En vez de hacer todo de una vez, en vez de hacer todo de una vez, lo cual sí puede generar mucho, mucha presión en la bolsa y puede generar que haya una caída bien fuerte. Entonces, lo que está haciendo es, vamos cogiéndola con calma, vamos a tomar medidas, pero no tan fuertemente. Vamos a terminar la fase 1, después vamos a iniciar la fase 2. Fase 1, dejar de inyectar dinero. Fase 2, comenzar a aumentar la tasa de interés. Entonces, por allá, eso se prevé hasta marzo. ¿Listo? Y el último punto que me pareció también interesante es que Jerome Powell habló de la renta. Es decir, cuando una persona paga su renta mensual para quedarse en su apartamento, en su casa, eso se puede descontrolar un poco y puede subir más debido a la inflación. Es muy interesante que la parte de la inflación, la medida que cogen de alimentos, de estilo de vida para saber cuánta es la inflación, no abarque, en lo que yo entiendo, la renta. No abarque la renta. O sea, que no tienen en cuenta el costo de vida cuando hacen todas esas medidas inflacionarias. No tengan en cuenta lo que las personas pagan por vivir en una vivienda arrendada. Me llama la atención. Y bueno, y más aún si Jerome Powell lo está hablando. Entonces, ese es el último punto que me quedo como que pensando. En resumidas cuentas, tenemos principalmente estos dos eventos que van a comenzar en marzo. De hoy en adelante, lo que tengo entendido es que van a disminuir paulatinamente la inyección de capitales a la bolsa. Lo que se entiende, lo que yo entiendo como tapering. Y ya para marzo ya se va a terminar de inyectar el dinero que se tuvo que inyectar, pero ya no va a haber más inyección para marzo del 2022. Y ahí ya empezamos con la etapa número dos. Misión dos. Comenzar con aumentar la tasa de interés de la Reserva Federal. Para que así, poco a poco, se intente pues gestionar un poco la inflación. A la bolsa le gustó esto. Incluso Jerome Powell respondió bien las preguntas que le hicieron los periodistas. A la bolsa le gustó. Incluso estaba en rojo y se iba poniendo en verde varias acciones. Incluso el S&P 500 quedó en verde. El Nasdaq quedó en verde. A medida que Jerome Powell iba respondiendo y respondiendo y hablando y bueno, resolviendo las dudas. Entonces a la bolsa le encantó esto. Todo este tema. Hay un punto que siendo un poquito crítico es que ya se está expandiendo mucho el tema. Sí, se entiende que la bolsa es un tema muy importante para que no se genere un crash y no caiga tan fuerte. Pero hay que tener en cuenta que si mientras más nos demoramos en tomar medidas es probable que esta inflación se salga más fácil de las manos. Jerome Powell lo abordó un poquito de que es probable que haya un riesgo de que la inflación se salga un poquito de control pero aún no lo saben. Lo van a ir viendo y van a intentar tomar las medidas necesarias si llega a pasar. Entonces lo que yo digo es que quedó muy bien, respondió bien, a la bolsa le gustó. Pero si mientras más nos demoremos o mientras más la Reserva Federal se demore en tomar medidas fuertes para gestionar y controlar esta inflación más difícil va a ser en un futuro. Es decir, que la inflación va a... puede ser que se salga de control, puede que no, puede que no. Pero va... con esta... con este... con este approach, con esta metodología que está teniendo Jerome Powell aumenta un poco más el riesgo de que pronto se salga de control. Además ya llevamos un buen tiempo que no se... que se subestimó intencional o no intencionalmente a la inflación poniéndola como el nombre de inflación transitoria y demás. Entonces es un tema que yo digo pues chévere, la bolsa le gustó, le dieron el caramelo, le gustó que... dijeron las cosas correctas que... bueno, la bolsa no bajó. Pero muchas veces tomar el caramelo que nos dan... Por ejemplo, Jerome Powell y las buenas noticias tal vez no sea tan bueno a largo plazo. Tal vez en tres meses no nos guste el resultado. Tal vez nos hubiera gustado ah, hubiéramos tomado mejores medidas y más drásticas hace dos meses. Tal vez. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios si tienes una opinión al respecto. Y finalmente lo que yo estoy intentando ver es enfrente a todo este caos y frente a la recuperación estaba viendo Tesla. Me encanta... Esa empresa tú ya sabes si ya has visto algunos videos que me encanta esta empresa. Me gusta muchísimo esta empresa y... y bueno incluso ha caído ha caído un porcentaje muy fuerte. O sea, ha caído un 20% desde el máximo histórico. Yo estoy viendo si gracias a estas noticias comienza a subir tal vez no tal vez sí pero pues estoy siguiendo unos indicadores que voy a intentar pues aplicarlo a mi estrategia y no llevarme por la emoción de que bueno le dieron buenos buenos noticias la fe de pronto va a subir todo el mercado. Voy a intentar tener paciencia a ver si comienza a rebotar más esta acción para buscar un descuento tal vez del 15% o menos o bueno o incluso puede seguir cayendo pero pues con estas noticias positivas quién sabe de pronto comienza a rebotar. No lo sé voy a ver. Esa es la acción que yo he estado viendo. Y listo. Finalmente si tú quieres aprender a comprar tu primera acción invertir en bolsa tenemos un grupal de Telegram Free en donde mi mentor Greco García y yo hacemos de vez en cuando llamadas gratuitas para comenzar a invertir en bolsa. Si quieres asistir haz clic en la descripción de este video en el enlace de Telegram. Y si eres más pro y eres más avanzado pues pásate por la página web o visítanos en nuestra web invierte y gana punto net invierte y gana punto net ahí vas a encontrar entrenamientos los chequeas si te llama la atención pues nos vemos en un entrenamiento. ¿Listo? Y bueno gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos en un próximo video un fuerte abrazo hasta luego chau chau